Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Rayman 2, yo soy Sir Alephox y vamos a continuar aquí en donde lo dejamos Habíamos terminado la isla tenebrosa y viene el último capítulo que debe ser este, una pelea en la nave prisión Antes eso sí, quiero limpiar esto para tener el 100% del juego terminado Porque lamentablemente en el capítulo anterior me faltaron 10 looms Así que bueno, no voy a mostrarles todo el avance del mapa, quizás le ponga una cámara rápida o algo Y vamos a recoger esos últimos 10 looms malditos que se me quedaron porque la animación no me dejó recogerlos Así que nos vemos más adelante Ya, estamos de vuelta con la parte de... ¡Ah! Cuéntame la lora, ¿cómo? ¡Qué horrible la weá! Bueno, estamos de vuelta aquí en la parte donde te supone que tengo que buscar los looms Pero es un cacho total A ver, ¿dónde están esos looms de porquería? Yo creo que iba a explorar el perímetro primero Pero... ¡Ah! ¡Está madre, güey! Está difícil controlar este y saber hacia dónde debo caminar en realidad Ya, a ver... ¿Están activadas estas porquerías? Bueno, iba a tocarlo pero no Ya, aquí hay uno Aquí hay otro Me faltan pocos A ver... Aquí dentro no hay ni uno que se me haya perdido ¡Gesu madre, güey! Qué difícil explorar con esa cámara, con este ángulo, con esta mecánica A ver, a ver, a ver Debe haber algo Ahí hay uno Está por el otro lado ¡Madre, no! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué horribilante esta weá, por Dios! ¡Ayuda! A ver, ¿cuántos me quedan? ¿Son? ¡Ay, chucha! Tres más, pero... Me quedan seis Mierda, seis Ahí hay uno ¿Está por dentro esta cosa? No Qué horrible Y la conducción de esta weá es casi igual de mala Así que no... ¡Oh! Bueno, voy a... Voy a saltarme esta parte, güey Siento que estoy demorándome mucho ¡Oh! ¡Me queda el último! No, no me quiero... No quiero cagarla Gira, 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 gira Ahí está el último ¡Oh! ¡Que me cuesta esta weá! ¡Ya! ¡Tengo el último! ¡Me voy! ¡Oh! ¡Que me costó esa weá! No tiene ni idea Todo lo que me costó girarla El giro con esa weá Es horrible, güey Es como demasiado denso Es como girar un auto de estos antiguos, güey ¡Uf! Guardemos, por favor Agradecido Sí Ajá Voy a hacer completo Ya Y solo para mostrarles Vamos a ponerle guardar de nuevo Vean Vean aquí ahora mismo Isla Tenebrosa 800 de 800 305 horas 51 minutos Para que vean He logrado mi misión de todos los Looms Así que ahora vamos con el maravilloso final de Rayman La nave prisión De esto no me acuerdo nada tampoco Así que no sé si el pequeño Ciralejox pasó alguna vez Rayman o no Yo creo que sí Barba Aguda recibe una visita Bueno, en realidad quizá lo terminé pero sin todos los Looms Pero fin ¿Quién es este tipo? Rayman le envenena la vida Yo tengo el antídoto El último turbopropulsor es el arma definitiva Esta wea, guacho Puede controlarlo usted o poner el piloto automático Destruye, golpea, masacra, tortura, tira de las orejas Sus piernas Tira de las orejas Es un maldito villano En resumen Lo hace todo Menos cantar nanas Quédese bien con el nombre de esta maravilla Golgor Decídase rápido Tengo otros clientes esperando Con esto podré destrozar a Rayman Oplastarle O achacarle Me loqueno Toma tu dinero Está todo Me fío de usted No se arrepentirá Puta, weón ¿Por qué no le vendió varios al toque, weón? Culeado con mal alma de vendedor, weón Debería haber vendido varios Un ejército, guacho Es un pirata, po, weón Tiene plata Esta wea Oye, tengo poca vida aquí, wea Ah, bueno Es por la wea de la etapa anterior ¡Wopa! Fíjense que no lo vi ¡Oh, oh, oh, oh! Ahí partimos de nuevo Viendo la wea, weón Como que esta wea me tenga, weón Bueno A ver ¡Ups! Acá está ¡Ups! Y aquí se bifurca el camino, weón Pueden ser cualquiera estos dos ¿En qué momento me puedo... Uy, buena ¡Wop! ¡Ups! ¿En qué momento me puedo... Detener a caminar, guacho? Igual está atrás del episodio aquí, weón Me gusta esta wea de deslizarme Me encuentro divertido Ah, pero siento que son muy cortitos, no más Pero bueno Final de Rayman, no lo puedo creer, weón Después de cuántos capítulos... ¡Ups! Casi se me va eso Eh... Después de cuántos capítulos, son siete Sí, pues más o menos siete capítulos Más el extra que subí de... Limpiando los... Los looms ¡Ups! Este sí que me va a caer, weón ¿Qué onda este barco? ¿Por qué se está despellejando todo, weón? ¿Y hacia dónde debo ir? Una luz ¡Pégale, pégale! ¡Ugh! Bueno ¡Pégale, Rayman! ¡Oye! ¿Qué pasó ahí? Si yo caí en la madera, guacho ¿Qué pasó ahí, amigos? ¿Qué pasó? Pero bueno, ya Siga, vale, no más Mierda, casi me caigo ¡No! ¡Epa! ¿No puedo ir más... Más lento? No, creo que no Debe ser entrete Hacer esta hueá en la vida real Deslizarse me refiero Amigos No hay que creer que No hay que creer que Ponerme bajo la tortura De estar pegando así en... A estas cositas Para evitar la muerte No, me refiero al... Al hecho de deslizarme así De ser entrete ¿Por dónde mierda el camino? ¡No! Me confunden estos cambios Tan de mierda que hay, guacho No me acordás Esta parte Pulsa para rotar Hacia los lados Pulsa... ¿Cómo la hueá? Ah, para rotar Mierda Para rotar Hacia los lados Pulsa... Ah, ya Por acá la cosa ¿De cuándo volamos aquí, güey? ¡Oh! ¿Hacia dónde el camino? Disculpen la cámara Ah, no me acostumbro a volar Oh, pasé de chiripazo esa hueá Van cuando chico Como mierda Pasé esta hueá Encima está la... ¡Axi! ¡Invertido! Lo odio, hueá ¿Por qué no puedo caminar, guacho? Si soy Rayman Puedo hacerlo No Concha tu madre ¡Axi invertido! Es lo único que no voy a echar de menos este juego, hueón Qué asco el Axis Lo detesto por toda mi alma, hueón ¿Por dónde es la cosa? Estoy chocando por todo el lado, hueón Explodando la Kachowski ¡Ay! Choqué ahí Donde mismo, hueón Bueno Muerte al Axis invertido, guacho No sé quién fue el chistoso Que se le ocurrió hacer la hueá, hueón Y no, no es fácil la hueá Bueno, si no me mata el rey de los piratas Me va a matar esta hueá de tapa, concha tu madre Hasta que por fin llegué a un punto nuevo, hueón Y esta hueá sacada del espacio, concha tu madre Bueno, termina luego Concha tu madre Por favor, quítenme de este sufrimiento, llamado No me gusta volar en Rayman Quítenme de este sufrimiento, llamado Odio el Axis invertido Concha tu madre, hueón Este sufrimiento, llamado Concha tu madre No puedo doblar bien ni cómodamente, hueón Bueno, ahí no hay nada para río Espero que no, hueón Ya no, no quiero investigar, hueá Concha de su madre, hueón Mierda Puta, que esquivar, hueá ¿Quién diseñó este barco, culiao? Para ser robot, diseñaron como la callámpara, hueá Ah, concha de tu madre Pasa, 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 hueón Pasa Oh, hueón Pasaron como cinco minutos Antes de que pudiera volverle a hablar Me costó un montón esa parte de las Putas lámparas de aceite Que ponen los piratas, hueón ¿Cuántos niños tenía Globox, concha tu madre, hueón? Cuántos niños Globox tenía, hueón Cuántos niños Globox tenía, hueón? Hueón, hasta pájaros se levantaron los juleos en lanzas Juleos con alma de España, hueón De épocas colonizadoras, hueón Se arrestaron todo lo que pudieron Se llevaron todo lo que vieron Ya, pero salgan O hueón, váyanse de la nave, hueón Abúrense ¿Ahora como chuchas o se van a ir? Pasa, gusano Gusano Rayman tiene la cuarta máscara Está en la nave Has vuelto a fallarme Te había avisado, ¿verdad? Vamos a ver qué tan nadas en lava fundida Ahora me encargaré yo mismo De solucionar este problema Harto tarde que te tardaste ¿Cómo me atraparé el chancho culiado, a ver? Ya, pero la pregunta está vigente ¿Cuántos hijos tenía Globox, hueón? Culeado, tenía como mil hijos Mil hijos son los mismos que siempre lo atrapan, hueón Como tanto Guardémonos nomás, por favor Que me quiero alejar lo más pronto posible Y a toda velocidad De esa etapa de mierda voladora, hueón Porque puta que la pasé mal Y vamos al último Este es El último capítulo, ¿no? Kofa Kofa, ¿qué? Bueno, así se llama Kofa Ya De esto no me acuerdo nada de nada Ni siquiera sé si llegué Yo creo Yo asumo Quiero creer que realmente pasé Rayman Quizás no lo pasé No sé No me acuerdo Es de tan chico que jugué esta cosa Y el culiado, hueón Oye, medio robot Qué verga, hueón Es gigante Totototote Buscando objetivo Buscando objetivo Deja en paz, amigo Deja en paz, amigo ¿Estás bien, globot? Estoy bien Uy, vete Vamos a estar bien, guacho Debe estar perdiendo sangre O sea, no Debe estar con la sangre Todo en la cabeza Pobrecito Ah, le devuelvo a la hueá Chet madre Oh, hueá Encuentro de daño Me hizo El pervuleo Me ha costado De volverle la hueá De ataque, hueón No, tengo que hacerla mejor Por el timing, juliao Oh, mierda Juliao Ya Hueón, no podía Hacérselo bien No me salve de chiri Pasa esa hueá Por fin Le pegué El juliao Oh Oh, no Maldición No tengo nada Para afiliarme aquí, hueón Correle, Rayman A ver, a ver Tengo que timear Mejor la hueá Tiene caleta de vida El chancho culeado, hueón Oh Este paso No sé si lo logre, hueón Con esta vida No hay más vida alrededor No, estoy cagadísimo, guacho Bien Tiene que timearle bien la hueá No más Cómo se acabó tan rápido Qué onda Qué pasó Todavía le queda toda la vida Guacho No sé qué fue esa hueá Bueno, no sé Me va a ayudar a alguien Y el pavo culeado Se cayó solo No, ahí me tengo que caer Yo también, hueón Rayman vuela O planea Me voy a devolver el No temas, Rayman Estoy aquí Qué va a hacer Voy a recuperar el volar No me está teletransportando Rayman debería caer más suave, hueón Puedo volar de vuelta Puedo volar O no No Me estoy weyando Que vamos a volar de nuevo Con esa estupidez, hueón No quiero volar Has estado formidable, hueón Qué bueno ya Por favor Vamos a no volar Me parece, hueón Pero podemos no volar Ya, pero volar Volvemos al punto de volar No quiero volar No me voy a ir Creo que tengo que volar Aquí lo tengo atrás, culeo Voy a alternarlo Ah, bueno Ah, bueno, bueno No le hago daño Con las balitas normales Guau Axie culeado Lo detesto, hueón Qué horrible, hueón A qué se le ocurre Qué buena idea Hacer esa hueá Creo que no le bajo nada Con eso No, solo le No, solo le hago daño Con las bombitas, creo Con los puñitos Con los puñitos chiquitos No le hago nada Guau Abajo La derecha Oh, la hueá Va, las culeadas La derecha Guau Bueno, las balitas Tienen como Creo que no las puedo Es que van muy fácil Buah Bajo Uy Esa hueá Quiere saber Que no lo podía devolver Uy, le queda caliente de vida Guacho Cuanto me está picando la cabeza Por favor, ayuda Oh, que rico rascarse Que rascarme, hueón Tenía que saltar el control No No me puedo echar estas cositas Para tener vida Poderme he dado más vida Sanarme Alguna, alguna, hueá Buah Va a pegar Buena Buah Por favor Necesito más vida Amigo No sé cómo voy a sobrevivir Esta pelea, hueón Si la gano, hueón Es pura suerte No crean que soy habilidoso Dale, concha tu madre Ahí está el culiao Toma, basura Concha tu madre No Me pico Casi tan mal Como él, hueón Me molesta Que suene así Guapa Disculiao No Casi me muero Concha tu madre Bueno Bueno, estoy a un tiro De por ir A uno Ay Pero cómo no van a lanzar Ni una poquita vida Concha tu madre Opale Axis culiao Invertido No me fallí Ahora Oh, no Me dio la hueá Concha tu madre Me esquivé como el ano A esa hueá No Desde acá Me estoy huyando Mira desde dónde Me va a temar la cuestión No te la puedo No te la container, hueón Ya Nos vemos más adelante Ya, aquí estamos Más o menos, hueón Puta, me costó llegar hasta acá, hueón Porque la primera fase Es terrible pajera, hueón Y aquí estamos En la tercera fase Donde envié Estos hueoncitos odiosos, hueón Tiburoncines Ya, dale Muere Vale, va Sofía Oh Ah, pero es que me pegan Esas basuras, hueón Es que es difícil esquivarlas, hueón Encima no, no No me pude gelear En todo este rato, hueón Única opción Para gelearme Tendría que haber sido Abandonar el mapa Buscar una etapa 1 Y sanarme, hueón Pero Bueno, creo que No es lo mejor Hacer eso Guapa Casi me la tapa Ya, concha tu madre Muere de mierda No le dio Concha tu madre Me estoy hueleando Me puse muy mal Ay, no se fue No, tira container Guapa Para tirar estas basuras Culeamos Oh, casi me como esa bomba No la puedo devolver No sé por qué No Abajo Arriba Arriba Oh El culeo la está tirando Terrible ajusta, hueón Oh Qué feliz culeo Te voy a chultarte, bien Oh Bien, le dio Con el culeo De mierda, hueón Necesito algo de vida Estoy Urgente ahí Casi me Casi, casi Me pega el sapo Culeo Con esas balitas De mierda Esta hueá No me han matado Más que En realidad Esto no me ha hecho daño Más que La primera vez Que no lo puedo esquivar Bueno Cuidado Ecole Le da Bien, le di Le di Oh Casi Me pega Casi Me pega Estas balas amarillas De mierda Son terribles Odiosas Bueno Es como que ¿Cómo se llama ese ataque? Como dirigido Eso Debe ser Iba a decir Humming Pero eso En inglés Hueón Hueón De un ataque Culeo Ah, hueón Son terribles Odiosos Ya, estos son Los más fáciles De esquivar Hasta el momento Si tan solo La hueá Esta le cuarta Oh Balas de mierda Amarilla Hueón La detesto Con ganas Hueón Oh Ya, ya, ya Creo que ya le encontré Un patrón Para esquivarla Hueón Por lo menos Estoy mejor de vida Hueón Oh Casi No la hago Ya Esquive Maldito Tiburón De mierda Tiburón Se culeó Pégale Porfa No Lo esquivó El bastardo Culeado Hueón Guapa La concha Tu madre Esquiva 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 Por fin Buena Hueón Por fin Te tengo reservada Una pequeña sorpresa Que va a pasar Que va a explotar La hueá Mira Escapó El cobarde Culeado Pero Rayman Huye Amigo Oye Polocus Nunca lo vi en acción Pol Qué pasó Con el pinche Polocus Que va a estar venerando Un zapatito De Rayman F por Rayman O me va a revivir Polocus Chete No puede ser el final Bueno Pues bueno Tiene que pasar Algo mejor Por algo Por eso Por algo me exigí Yo personalmente Busqué todos los looms Para ver si hay un final Bueno o no Mi zapatito Bueno Ahí estaba Polocus Se me salió Un segundo El hueá Qué hizo Polocus No lo vi Ni en ningún momento En ninguna acción Y el otro Cobarde Culeado Escapó Ni siquiera Le pude pegar Un chachazo Increíble Oye Los créditos ¿Por qué están yendo Tan rápido ¿Quién va a disfrutar De los créditos Así? Al final No alcanzo a leer En gráfico No alcanzo a leer En memoria De Sebastián No sé quién será Estupendo Has conseguido el 90% ¿Cómo el 90%? Concha de tu madre No debería ser el 100 Viejo La aventura La aventura continúa ¿Cómo continúa? ¿Cómo el 90%? ¿Cómo el 90%? Amigo Wea Un guardé Y decía 800 Ahí El 90% O sea ¿Cuántos me faltan En el 80%? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Qué está wea amigos? Oye Esto nunca lo había visto Wea ¿Qué es esto? Wea ¿Qué es esto? ¿Sabes? No tengo idea De qué mierda era esa wea Pero bueno Me salí La verdad No sé Si tengo ánimo De explorar Esa cuestión Le puse salir Para volver A la mapa aquí Y creo que ya No puedo volver A ese lugar extraño No sé Qué clase de bonus Es ese Supongo que es Porque saqué El 100% De los looms Lo que confirma Que cuando chico Quizá pasé el juego Pero hoy Se lo pasé Lo pasé Sin todos los looms No sé Qué es esa clase De bonus No sé Qué edad No sé Qué es Pero está bastante bajero Está bastante lento No sé Bueno quizá Si lo juego Lo juego Mi tiempo libre Pero es que de verdad No sé Como que no me gustó Mucho la cuestión Voy a terminarlo hasta acá Realmente quiero darle Las gracias a todos Por acompañarme En este gameplay En este maravilloso gameplay Sé que estuvo un poco Difícil grabar Sobre todo por el tema De mi mamá Y todo eso Con el tema De la hospitalización No pude grabar De forma constante Ni continua Pero está bien O sea Yo estoy feliz De haber podido terminar A pesar de todo Este gameplay Dejemos con que Termine el juego De Rayman 2 Al 100% Del mapa Pero no el bonus Dejémoslo así Porque si somos honestos Busqué el 100% De los looms Esa Especie de bonus No sé No lo veo jugando No me veo pasando Esa cuestión Realmente está como Demasiado lento No lo caché Son mecánicas nuevas Un Rayman totalmente Totalmente diferente 2D No sé No me interesa Pero bueno Quiero dejarles el mapita Con la musiquita Perfecto 100% de los looms Que feliz me pone Haber logrado Terminar otro gameplay En el canal Estoy bastante contento De eso Así que bueno En conclusión Bastante bueno El juego Me gusta mucho Estoy feliz De haberle dado Esta Maravillosa oportunidad De jugarlo de nuevo Porque yo Hace Hace mucho tiempo Que No tengo La Playstation 1 Hace mucho La adquirí Y hace Un tiempo No mayor Me la robaron Entonces Todos estos juegos No los puedo jugar En lo que era Mi antigua consola Pero está bien Me trae mucho Nostalgia Poder volver Emularlo Y jugar Y pasarlo Estoy bastante contento Feliz de haberme Terminado Rayman Ojalá a ustedes Le haya gustado También Ahora vamos a Continuar con otros Juegos de Playstation 1 Probablemente Me ponga a grabar Al tiro metal Voy a ver Si puede Funcionar bien O no Estaría contento De jugar Ese la verdad Porque ese es Re cortito Y lo disfruto También bastante Aunque Ese lo tenía Como con ganas De jugar Con alguien más También Anda como Invitar a un amigo Jugar doble Coop Pero bueno Voy a ver Que resulta Quizá lo juego solo Quizá lo juego con alguien No sé Voy a seguir grabando Cosas y subiendo Contenido al canal Que es lo que más deseo Me gustaría Que ojalá Si les gustó La aventura De Rayman Ojalá me comenten Ahí Por favor Me gustan Sus comentarios De verdad Aunque sea una bobada Pueden comentarlo Y yo voy a Estar feliz O sea Si ponen No sé Como Miren En el minuto Tanto Que tonta Como murió Cualquier Tontera Yo lo voy a contestar Le voy a dar un corazoncito Un like O lo que sea Mientras no pongan Un spam De un link A veces hay bots Medio raros Por ahí Pero bueno Está bien Coméntenme Ojalá puedan Darme like Si se pueden Suscribirse Estaría fantástico Si se suscriben Mi tipo de contenido Esa generalmente Pixel art Juegos retros Y juego Indies Que me gustan A mi Son como Las tres clases De videojuegos Que me gustan Y rara vez Y ocasionalmente No rara vez O muy rara vez Puedo subir Una que otra Video con la ocarina O un vlog Así que eso Muchas gracias Por acompañarme En esta aventura Así que nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente gameplay Adiós Adiós